Este es tu canal Superplan Rico Este es tu canal Superplan Rico ¡Por mi vida, nunca te recordaré! ¡Por mi vida, nunca te recordaré! ¡Por mi vida, yo ya me olvidaré! ¡Por mi vida, nunca te recordaré! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, mi gente guinera! ¡Hoy nos amanecemos hasta las 4 de la mañana! ¡Sí! ¡Elito! ¡Las chicas calientes en el escenario! ¡Vamos, vamos! ¡Y salud con cerveza cristal! ¡La campeona de la cálida! ¡Buenas, manito! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias! ¡La gente de Villamaría! ¡Costallita bonita, en tu mamá y en tu cara! ¡Oy se está muy lejos de recuerdo! Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no quiero despedirme Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no quiero despedirme Con súper gran ritmo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no quiero despedirme Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no quiero despedirme Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no quiero despedirme Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no quiero despedirme Y seguimos presentando los mejores éxitos del Grupo Biblio Internacional ¡Oye, Paredo, Paredo! ¡Vamos, Michuches César Morales! ¡Así, así! Llegó Pablito Internacional al INS Y era mi amigo Pablito, Pablito, que no me coño Porque con ese puertito me dijo, así, amor Pero ya era muy tarde, ya volvía, mi amor Pasó muy bien desesperado, porque ni siquiera pagó Pero ya era un marido, se me fue ¡Váilera! Con súper gran ritmo El apagón, ¿quién era culpa de que se fuera de amor? No me conocía, ya no me amaba, y tomó esa decisión El apagón, yo tu niño, que en la vida se olvidaba Solta un séquen un marido, se me fue ¡Oye, Paredo! ¡Paredo! ¡Está en cumpleaños! ¡Pronto!